Buenos días, soy Viviana Bocio, directora de MIUNC. Bienvenidos a la presentación del libro Átomos, elementos, calor, breve historia de la materia, el calor y la temperatura, de Javier Luz Uriaga, con ilustraciones de María Marta Ochoa. Desde la editorial de la Universidad Nacional de Cudor nos entusiasma poder formar parte de la expo educativa virtual, acompañar la propuesta de la Secretaría Académica de la Universidad en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Y también con la presentación de este libro queremos sumarnos a la celebración de los 65 años de creación del Instituto Balseiro. Nos acompañan hoy Javier Luz Uriaga, autor del nuevo título de DIUNC, Enrique Gófrin, docente e investigador especializado en la temática, y Dolores Letelier, secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Le damos entonces la palabra para comenzar a Dolores en esta jornada de apertura de la primera expo educativa virtual de Mendoza. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir con ustedes esta presentación del libro en el marco, como decía Viviana, de la expo educativa Mendoza 2020 en este formato virtual que hace unos minutos tuvimos la acta de apertura. Y quisiera destacar el rol de la editorial que todos los años en las diferentes ferias educativas ha estado presente y este año a través justamente de la presentación de un libro. Así que agradezco a los autores y aprovecho también para celebrar el aniversario del Instituto Balseiro, que es una de las unidades académicas que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias por estar, por participar de esta propuesta y le dejo la palabra nuevamente a la directora de la editorial. Muchas gracias Dolores. A continuación vamos a escuchar los aportes de Enrique Godfrey. Enrique es argentino, nacido en Córdoba y con una larga trayectoria en investigación en nuestro país. Actualmente es director de investigación en mérito del CNRS, el Centro Nacional de la Recherche Centrifique. Trabaja en el Instituto ONEL y en el Instituto LAUE-Langevin. Ha ejercido actividades de docencia en el Instituto Balseiro en la Universidad de Grenoble y la Escuela de Ingeniería de Ollonac en Francia. Fue director del Centro de Bajas Temperaturas de Grenoble, presidente de la Comisión de Bajas Temperaturas de la Unión Internacional de Física y miembro de varias comisiones francesas, europeas e internacionales sobre la ciencia, su evaluación y desarrollo. Te escuchamos Enrique y estamos muy agradecidos de tenerte aquí en esta transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran placer y un gran honor estar en este momento con ustedes. La Universidad de Cuyo, a través del Instituto Balseiro, me ha brindado una formación en física que me llevó a muchos lados del mundo, a Francia, a Estados Unidos. Y siempre para mí es un gran placer hacer trabajos, compartir momentos con la gente en la Argentina para ayudar en lo que puedo. Y eso para mí siempre fue una gran satisfacción. La muy gran satisfacción también es la de poder hacer este comentario sobre Javier Luz Uriaga y su libro sobre los átomos en la ciencia, las bajas temperaturas, el calor. Es un tema que a mí me apasiona también. Pero bueno, el autor es una persona muy apasionada. En realidad, cuando leí su libro, yo dije, bueno, es un tema en el que trabajo desde hace tantos años, ¿qué voy a aprender? Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y también me divertí muchísimo, porque eso en la ciencia es algo que uno puede hacer. La ciencia es como un juego y como los juegos video tiene varios niveles. Y uno empieza chiquitito en la escuela y después se va formando y pasa a otro nivel y pasa a otro nivel. Y en realidad, probablemente no haya un nivel más alto, porque ni Einstein lo alcanzó. O sea que nosotros podemos jugar y jugar y divertirnos de esa forma. Y Javier nos lleva en su libro en un paseo por la ciencia. Y ese paseo es un hermoso paseo divertido, porque Javier, traté de calificarlo en algún momento y busqué la palabra equivalente a la palabra francesa. Y salió cuentista la traducción. Y cuentista me suena tan pobre. Y en la Argentina, bueno, quizás haya payadores. Entonces, yo lo llamaría Javier un payador científico, porque lo que cuenta son unas verdades profundas con palabras muy sencillas. Esa es realmente la idea que me quedó leyendo al libro de Javier. Una gran alegría poder disfrutar de ese libro. Te voy a dejar que Javier, que lo hace con realmente un gran entusiasmo y una gran capacidad científica, que les explique lo que ha puesto en ese libro. Muchísimas gracias, Enrique. Le vamos a dar entonces paso a Javier para que comparta su experiencia como autor de DIUNC. Javier Luz Uriaga es doctor en física por el Instituto Balseiro. Trabajó en física experimental en el laboratorio de bajas temperaturas del Centro Atómico de Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con énfasis en los fenómenos de superconductividad y superfluidez. Ha publicado alrededor de 50 trabajos científicos, fue docente en el Instituto Balseiro, está jubilado desde 2017 y sigue vinculado al Instituto como profesor libre. Y este libro, bueno, fue presentado como original en la convocatoria ordinaria 2019 de la editorial y fue propuesto por el Comité Editorial para su publicación en DIUNC. Así que estamos muy orgullosos de estrenar este título, esta presentación y este autor en esta feria. Adelante, Javier, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jique. Tengo muchas cosas que agradecerle yo, Enrique. Entre otras cosas, el haberme introducido al Instituto Balseiro. Nos conocimos en Buenos Aires, en la universidad. Él vino a Bariloche un año antes y después vine yo. Y le estoy muy agradecido a él y al Instituto Balseiro también por todo lo que me han dado. Esa es una de las cosas que siempre reconozco, haber disfrutado de mi vida como estudiante, de toda la carrera. Y bueno, ese es el origen también de este libro. Yo trabajé siempre en el Instituto Balseiro y en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico. Y claro, trabajábamos sobre la baja temperatura y la temperatura en sí. Y una de las cosas que se me ocurrió, que me costaba, era transmitir qué era esta cosa de la temperatura que estábamos usando todo el tiempo. Es para nosotros una herramienta, pero el libro este surge de alguna forma de la idea de explicar la temperatura. Lo que pasa es que también me fui un poco por las ramas, de alguna manera, o de alguna forma también a las raíces. Porque como la temperatura de última es el movimiento de átomos, también me puse a explicar un poco qué eran los átomos. Y ahí hay que remontarse hasta los griegos, porque la primera idea de átomos viene de un griego, de un demócrito. Y entonces empecé el libro por ahí, más o menos. Como casi todas las historias de la ciencia arrancan de alguna manera en los griegos, que son los que han introducido esa manera de intentar ver el mundo de manera racional. Que es una idea que no estaba tan extendida hasta Sócrates, Aristóteles, porque en general el mundo se explicaba por ideas completamente arbitrarias o caprichos de los dioses. Esta idea de que podemos entender la naturaleza, por lo menos la naturaleza de manera racional y haciendo experimentos, surge de los griegos. Bueno, y a partir de ahí, trato de hacer una historia de nuestra ciencia y de explicar que la temperatura es básicamente un movimiento de los átomos, una forma de energía, y esa es la idea actual de lo que es energía, temperatura y calor. Así que el libro intenta hacer este estudio y bueno, de alguna manera, así personalmente motivado por una forma de devolver a la sociedad lo que me enseñó el instituto y lo que me enseñaron mis colegas del laboratorio de bajas temperaturas, porque la verdad que a ellos también les estoy muy agradecido por muchísimos años de compartir el laboratorio y el trabajo de todos los días. Así que mi formación viene, eso, de mis colegas del instituto y de toda la comunidad científica que de última es la que sostiene todas estas ideas y tratamos de hacer, de poner nuestro granito de arena. Y este libro también es como una pequeña contribución a todo lo que me ha dado la sociedad y el instituto, el sistema público de educación de la Argentina. Y bueno, por eso estoy muy agradecido a la Universidad de Cuyo, al instituto y al país. Muchas gracias, Fabi. Yo quería hacerte una propuesta. Teniendo en cuenta que estamos en el marco de esta expo educativa, la mayor parte del público que tiene esta feria y los protagonistas de esta expo son los chicos de los últimos años del secundario que están justamente viendo cuál es la oferta educativa para poder iniciar su vida universitaria. Si vos tuvieses que elegir alguno de los temas de tu libro, que uno que decido está, como dijo Enrique, contado. Es una breve historia, ese es el subtítulo, pero en realidad lo cuenta como un cuento, como una historia con una narrativa fantástica y muy interesante en la manera del abordaje, muy didáctico. Si vos tuvieses que tomar de los temas de tu libro alguno para dedicárselos hoy a los chicos de estos cuartos y quintos años, ¿cuál te parece que podría ser para ellos uno de estos temas que tuviera un interés particular y que vos se los quisieras contar con esa narrativa que tenés tan fantástica para contar la ciencia? Bueno, la verdad que es difícil así de golpe, pero tal vez una de las historias que tiene su parte trágica y su parte científica es la historia del matrimonio de Lavoisier, que fueron los que de alguna manera inventaron, Lavoisier es el padre de la química, Antoine Lavoisier, un francés que vivió hacia finales del siglo XVIII, él y su mujer sobre todo, que en general no se la menciona tanto, pero los dos se pusieron a investigar la constitución de la materia y transformaron una disciplina que era la alquimia, que tenía una gran parte mística y mágica, en una ciencia moderna de la química. Lavoisier y Anne-Marie Wolse, que era su mujer, estudiaron muchas transformaciones químicas y sobre todo descubrieron cuál era el origen de la combustión, por qué se queman las cosas. Antes se creía que las cosas se quemaban porque adquirían una sustancia inmaterial que se llamaba el flojisto, pero el flojisto tenía muchos problemas, entre otras cosas es que tenía un peso negativo, nadie lo podía detectar. Lavoisier se dio cuenta que, mezclando, que había en el aire una sustancia que él llamó oxígeno, que se combinaba con el combustible, con la madera que se quemaba, o con el alcohol o con lo que fuera, no había mucho petróleo en esa época. Entonces descubrió no solamente la oxidación y el oxígeno, sino que definió de alguna manera lo que era un elemento químico. Para él un elemento químico era algo que no se separaba en otras sustancias más simples. Mientras que para los griegos los elementos eran cuatro, el aire, la tierra, el fuego y el agua. Y con eso cambió mucho el sentido de que era un elemento y empezó la química actual, moderna. El Lavoisier tuvo muy mala suerte porque vino la Revolución Francesa. Él había sido partidario de cambiar el régimen monárquico, que tampoco lo convencía, pero no calculó la virulencia que iba a tener la Revolución Francesa, sobre todo el reino del terror. Y Lavoisier había sido recaudador de impuestos o trabajaba también como recaudador de impuestos. No había químicos profesionales en esa época. Y como era recaudador de impuestos, estaba de parte de la monarquía en ese sentido. Y los recaudadores de impuestos nunca son muy populares. Y cuando está Robespierre a cargo del gobierno, es muy peligroso haber sido recaudador de impuestos. Entonces, bueno, Lavoisier lamentablemente fue guillotinado. Su viuda también fue presa un tiempo, pero consiguió ella recuperar los papeles que había dejado Lavoisier. Y la obra de Lavoisier es en gran parte conocida gracias a su viuda, que se dedicó a... Así que, bueno, esa es una historia de la parte humana, de cómo se hacen los descubrimientos científicos, que, bueno, me... Sí, como un poco elegida al azar de cosas que cuento en el libro. En el libro también una de las cosas que hago es elegir las historias que me parecieron de alguna forma un poquito más espectaculares, porque uno tiene que ser injusto en una historia corta, eso es algo importante, ¿no? Estoy dejando de lado, por supuesto, a muchos actores importantes en esta empresa colectiva que viene a ser la ciencia, ¿no? Ahí están los grandes genios, Lavoisier, por ejemplo, es uno de ellos, pero también hay mucha gente que trabaja y consigue ir acumulando resultados menos espectaculares, pero que sirven como ladrillos para edificar las grandes teorías, ¿no? Esa parte no puedo mencionar a todo el mundo, primero porque no lo conozco, pero además porque sería imposible, se juntaría demasiado. Sin embargo, a mí me parece que son muy importantes esas figuras menos conocidas que quedan en el tintero. La fama suele ser caprichosa y hay gente que se hace muy famosa y otras que no tanto. Algunos no somos famosos merecidamente, como es mi caso, pero bueno. Edium te va a llevar a la fama, Javier. Edium te va a llevar a la fama con este libro que va a ser seguramente un éxito. Me comentas que desde el chat de YouTube, desde donde se está haciendo la transmisión en vivo, hay muchos estudiantes que están conectados y que te mandan muchísimos saludos. Está también Manuel Tobar, conectado, que manda muchos saludos para todos ustedes. Mariano Cantero, Mariano Cantero, Frank Ortiz, que saluda desde la Universidad de San Martín, Analia Kutzamani, que saluda desde Bariloche, la Universidad de Río Negro, Federico Porta, un estudiante de 2013, dice que los saluda, que les manda muchos saludos. Y también manda saludos Margarita Ruda y Yanina Fasano. Saludos y felicitaciones. Así que tenemos mucha gente conectada, mucha gente viéndolos. Esta historia que contaste del aguacier me parece genial y ver también esto, cómo en la ciencia muchas cosas son buscadas y otras cosas son esas serendipias que tiene la ciencia y que tienen los inventos científicos. A mí me gustaría, para que todos tengan idea del libro y de su contenido, poder leerles los, para que vean el alcance, los títulos de los capítulos, para que vean la diversidad que tenemos en este libro. Griegos, elementos y átomos, un poco a lo que vos te referías recién, cómo de cuatro elementos pasamos a 92. Luego los alquimistas y magos, el aire, el fuego y los aristócratas, revoluciones en el siglo de las luces, globos, gases y temperatura, el hombre que veía los átomos pero no los colores, acerca del movimiento que llamamos calor, el hijo del organizador de la victoria y las máquinas ideales, hay gases permanentes, movimiento molecular, tamaño atómico, y el insuficiente de pacientes, la carrera de la licuefacción, Francia, Polonia, Inglaterra y Holanda, y el último, cerca del cero absoluto y lo que se encontró allí. Esto es realmente la historia de la ciencia en un libro muy al alcance de la lectura de todos. Yo te quería hacer una pregunta, Javier, el título es átomos, elementos, calor, breve historia de la materia, el calor y la temperatura. Muchos, los que no sabemos, por supuesto que somos muchos, los que no sabemos ciencia como ustedes, por ahí podemos asociar como calor y temperatura como sinónimos. ¿Nos podrías dar esta distinción, y Enrique también, por supuesto, porque son los especialistas en esto, la relación que hay entre calor y temperatura? Bueno, a ver, yo podría decir, y a ver, Quique, corregime, que si quieren la temperatura vendría a ser una medida de cuánto se están moviendo, digamos, los átomos o cuál es la agitación térmica que existe, y el calor viene a ser la energía total contenida en un cuerpo. Por ejemplo, si uno pone un termómetro en un gramo de agua a 100 grados, mide 100 grados. Si son 1.000 gramos de agua, también va a medir 100 grados. O sea, la temperatura es la misma, pero cuando uno tiene más cantidad de agua, obviamente hay más energía y hay más calor contenido en ese volumen de agua. El calor ese, si uno tiene una parte fría y una parte caliente, puede producir energía mecánica, que es como funciona el motor de un auto, pero la cantidad de trabajo o de energía que se produce depende también del volumen que uno está considerando, de la cantidad de materia, o más bien de la masa y lo que se llama el calor específico. Pero la temperatura es una medida puramente, si se quiere, ¿cómo se llama en eso ahora? Intensiva, y el calor es extensivo. O sea, temperatura por masa y por calor específico es igual al calor que está contenido en una materia. Si uno quiere ponerse un poco más técnico. No sé, voy a agregar que la temperatura controla para qué lado fluye el calor, ¿no? O sea que, como la presión que controla para qué lado fluye la masa, la materia, la temperatura controla los intercambios de calor, y si no, todo lo demás está perfecto. Sí, y además, si uno, si quiero agregar un detallito histórico, esto que dijo Quique, de que el calor fluye de lo caliente a lo frío como si fuera la presión de una sustancia material, efectivamente, en una época, el calor lo consideraban como una especie, otra materia inmaterial, pero como si fuera una sustancia, una sustancia material, y ahora estamos con la idea de que es energía. De hecho, el aguacier, entre sus elementos, ubicó el calórico. El calórico era justamente esa sustancia elemental, pero que de última no es una sustancia, es una forma de movimiento, de última, es una energía en los términos actuales. No es una sustancia material. Así que esa fue otra de las, de cómo las ideas van evolucionando. Digamos, los elementos que la aguacier consideraba como elementos eran, por un lado, menos que los que hay ahora, había añadido el calórico, había muchos elementos químicos que todavía no se habían descubierto. Se fue llenando la tabla de Mendeleyev más tarde. Bueno, por supuesto, Mendeleyev es posterior a la aguacier, ¿no? Es que todo esto es como una especie de novela policial. O sea, uno está tratando de encontrar cuál, cómo funcionan las cosas con algunos indicios. Entonces, por suerte, nos han dejado repartidos por ahí algunos indicios, pero muchas veces uno se va a una pista equivocada y creo que en el libro de Javier, justamente, él muestra esas pistas equivocadas que han, a veces, perdurado por centenares de años, milenios, y cómo se ha llegado a un conocimiento científico mucho más razonable ahora sin que se pretenda ahora entender todo. Pero el libro de Javier nos lleva de la mano por todos esos senderos y por eso también me gustó. Sí, y además con esa, también, algo que me pareció al leer el libro fue esto de tener esa visión de la novela policial y de dejar al lector siempre decir, bueno, pero esto no lo vamos a ver ahora, ya lo vamos a ver más adelante, ya nos vamos a enterar de cómo esto sucede, es decir, es ese payador científico que está presente a lo largo del libro como vos lo definiste muy, muy, muy bien, muy triste. Realmente, como escritor, para nosotros ha sido, desde el punto de vista de la escritura, un placer también publicártela, Javier, y un placer leerte. Y les cuento que... Sí, perdón, decime. No, muchísimas gracias por eso. No es algo habitual encontrar que los científicos tengan esta manera de contar la ciencia y de divulgarla para los que no entendemos y no somos especialistas en estas disciplinas, así que realmente es un placer la lectura del libro. Y acá me están pasando también del chat de YouTube, hay un saludo muy especial, Javier, Pablo Luzuriaga manda saludos para su papá. Así, felicitarlos por la presentación del libro. También nos están preguntando mucho, están muy interesados en la lectura del libro, que quieren saber cómo hacen para conseguirlo, para leerlo. quiero avisarles que en la página web de la edu tenemos la librería online, la librería universitaria, así que allí pueden estar en el libro. Por ser este lanzamiento con la presentación, estamos teniendo precios de descuentos de un 30% sobre el valor del libro. Así que podemos estar al canto realmente más que nunca de todos. Bueno, yo quiero agradecerles entonces, Dolores, Enrique, Javier, la participación en esta modalidad de presentación de libros que nos ha permitido tener hasta un invitado en vivo desde Francia. Gracias, Enrique, por la disponibilidad. Y bueno, nos esperamos entonces en la próxima presentación de libros y de libros de libros y más de libros. Muchas gracias, Viviana. Un gusto, Javier y Enrique. Un gusto para mí también. Bueno, gracias, Kike, también. Un placer, Javier, que lo mereces.